Junto a su entrenador Riel Diz, el paratememensista cubano Junier Fernández entrena de cara a los Juegos Paralímpicos de París 2024 en la cita e intentará superar el quinto lugar de Tokio 2020. La preparación para estos Juegos ha sido muy buena. Todos los objetivos trazados en esta etapa se han cumplido. Estuve un mes en Colombia haciendo una base de entrenamiento que fue muy satisfactoria. El sábado debemos salir para Eslovenia que es un evento que yo hace años estoy ansioso por participar porque es uno de los más fuertes que hay a nivel mundial que estarán todos los rivales que enfrentaré en los Juegos Paralímpicos. En estos momentos estamos haciendo un trabajo con Junier basado en la preparación psicológica en conjunto con la psicóloga Anel la que nos ha venido acompañando desde que empezó la preparación. Hemos logrado muchas cosas en esta parte de la preparación psicológica que era lo que más nos ha optado en competencia en otros momentos de competencia. Estos son mis terceros Juegos Paralímpicos. Tengo mucho más experiencia, más madurez y me debe ser de buena liga participar con esta madurez alcanzada para darle un alegrón al pueblo de Cuba. Junier Fernández de la categoría TT1 fue el primer oro cubano en los Parapanamericanos de Santiago de Chile 2023. El artemiseño ha demostrado ser de competencia y en la capital francesa buscará un puesto en el podio. Ha sido un reporte de Angélica Arce Montero con la colaboración del INDER Especial para Ideas Multimedios.